Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo imprimir este cupón. Está para imprimir en cbs.com y les voy a hacer los pasos a paso cómo imprimir este cupón desde su celular o desde su computadora. Vamos a poder imprimir dos cupones de estos por cuenta o por computadora. Este cupón es de la tienda CBS, dice dos dólares de descuento en dos productos 3M, DOV o SUAVE. Y ese cupón, como es de la tienda CBS, usted puede combinarlo con cupones del DOV, 3M o SUAVE para obtener estos productos más baratos. Voy a mostrarles cómo es que lo tienen que imprimir. Voy a entrar desde mi celular. Vamos a entrar a la página de internet. Vamos a poner la palabra cbs.com. Ya que estamos en esta página principal, vamos a poner, ya que estamos en la página de cbs.com, vamos a buscar aquí donde dice buscar los productos, vamos a poner la palabra SUAVE. Y nos va a llevar a esta página. Ya que estamos en esta página, vamos a deslizar nuestra pantalla para arriba, vamos a buscar por una palabra. Vamos a buscar por esta palabra. Dice TAKE QUIZ. Vamos a presionar ahí. Y nos va a llevar a esta página. Vamos a ir a donde dice START BOARDING. Y vamos a contestar la pregunta. Usted puede contestar lo que usted guste contestar. Le damos, puede contestar o simplemente le puede dar a SKIP. Y le puede dar aquí también para no hacer los pasos. Vamos a ir next. Puede contestar, como le digo, si usted gusta lo que usted quiera contestar. Next. Y ahora nos llega aquí. Dice GET CUPON. Ahí es donde vamos a querer obtener el cupón. Vamos a ponerle aquí GET CUPON. Y nos va a llevar a imprimir. A mí me dice obviamente aquí que ya imprimí mi cupón. Porque yo ya lo hice dos veces. Le deja imprimir dos veces, como ya se lo había mencionado, este cupón. Así es que déjenme saber si ustedes pueden imprimir ese cupón. Quiero que sepan también que yo tuve problemas imprimiendo este cupón. Yo lo traté de imprimir desde mi computadora y de mi celular. Y no pude. Lo tuve que imprimir del celular de mi esposo. No sé a qué se deba. Pero tuve problemas imprimiendo ese cupón. Y perdí mis dos oportunidades que me dieron. Así es que ahorita solamente tengo dos cupones de esos. Pero déjenme saber si ustedes lo pudieron imprimir. Por favor. Y cómo les fue. Y bueno amigos. Pues esto es todo por hoy. Espero que tengan un lindo día. Y que puedan imprimir este cupón. Gracias. Gracias.